en la provincia de Santa Fe, donde lluvias, caída de granizo y ráfagas de viento provocaron serios daños en varios lugares. Mientras tanto, una suerte de tornado pasó por la zona del Timbó, en el norte de la provincia, donde se produjeron daños realmente cuantiosos, tumbando árboles, antenas y también algunos tinglados. Estas son las imágenes que estamos viendo en estos momentos. Se registraron en esa zona más de 60 milímetros de lluvia con mucho granizo y vientos realmente fuertes que provocaron estas consecuencias, inclusive el vuelco de un camión, como estábamos viendo allí en la fotografía. ¡Gracias!